Un día en el cielo las trompetas sonarán y vestido de gloria mi Jesús volverá a llevar su pueblo amado vestido en santidad y si tú no estás listo aquí te quedarás no le desprecies por favor sírmele en tu corazón porque el mañana muy tarde será no te confíes por favor llévalo en tu corazón y en aquel día si tú le amas con él volarás un día en el cielo las trompetas sonarán y vestido de gloria mi Jesús volverá a llevar su pueblo amado vestido en santidad y si tú no estás listo aquí te quedarás no lo desprecies por favor sírmele en tu corazón porque el mañana muy tarde será no te confíes por favor sírmele en tu corazón porque el mañana muy tarde será no te confíes por favor llévalo en tu corazón y en aquel día si tú le amas con él volarás